Hace cinco años, dos jóvenes salmantinos tuvieron la iniciativa de brindar herramientas de artes escénicas en el municipio de Salamanca, pues carecía de espacios de capacitación integral en el tema. Y gracias a su preparación académica, Emanuel y Víctor decidieron abrir la Academia Backstage Agency. El proyecto abrió sus puertas el 22 de marzo del 2019, y aunque iniciaron con todas las ganas, el proceso no fue fácil. Comenzaron con el modelaje y solo tres estudiantes, pero la confianza de los salmantinos fue aumentando y gracias a la constancia y a los maestros, los grupos se consolidaron. Nuestro primer grupo fue precisamente modelaje y empezamos con tres alumnos. Con tres alumnos que hoy en la actualidad, pues bueno, tenemos más de 45 alumnos en modelaje, algo que hemos en conjunto con todos nuestros maestros, padres de familia que también han confiado, pues nos ganamos, ahora sí que es el lugar. Y pues hoy en día tenemos dos grupos de modelaje juvenil, tenemos un grupo de modelaje para mamás, tenemos un grupo de modelaje kids. Cuando les empezó a ir un poco mejor y la agencia se estaba consolidando, llegó la pandemia y complicó las cosas, pero no disminuyó las ganas de brindar una educación artística y cultural a los jóvenes. Es cuando llega el tema de pandemia, que fue realmente lo complicado, porque ya estaban los grupos integrándose, porque teníamos poco de haber aperturado las demás disciplinas y pues tuvimos que cerrar. Gracias a las ganas, el talento y la dedicación que existe en Backstage, se logró que después de la pandemia la agencia reabriera sus puertas y se retomara este proyecto. De esta manera, lo que inició como un impulsor de talentos jóvenes, enfocado principalmente al modelaje, se ha convertido en una institución que cuenta con dos planteles, 17 grupos y más de 10 disciplinas, desde modelaje, actuación, canto, baile, hasta dibujo y cartonería. Cinco años se dicen fácil, pero ha sido un reto enorme convertir a Backstage Agency en lo que es el día de hoy, con la participación del plantel en noviembre mes de la moda, cada edición desde hace cuatro años con el Winter Fashion, dos ediciones de Dance, cuatro ediciones de Christmas Show y la puesta en escena de múltiples musicales, entre otros logros destacados. La comunidad Backstage está de fiesta en su quinto aniversario y los jóvenes pioneros en las artes escénicas agradecen el apoyo y la confianza de la ciudadanía salmantina. Y nada, agradecer a toda la comunidad Backstage por siempre seguirnos y siempre confiar en nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Para Enlace Noticias, Francisco Sosa.